Como parte del proyecto de construcción de la estación Nasas del Metrobús, iniciaron las maniobras para desmantelar el monumento de Torreón que será resguardado en las instalaciones de la unidad deportiva. El director de obras públicas Gerardo Berlanga Gotés niega que ese ícono de la ciudad vaya a ser reubicado a otro sector del municipio. Una vez que se termine la plaza, estos elementos se van a volver a subir con la grúa a una plataforma, se van a regresar otra vez al lugar de origen que era la plaza y ahí se van a volver a izar y solamente hay que reconstruir el aro que está arriba y obviamente la loza de cimentación que resiste. En total son 18 toneladas, no es un elemento muy pesado, no va a tener ningún problema para que esta nueva plaza soporte a este torreón. Entonces se resguarda solamente en la unidad deportiva, al terminar la obra alrededor de 7 meses, 8 meses, se regresa al lugar y se vuelve a instalar. Por su parte el alcalde Jorge Luis Morán negó que exista rechazo a esa obra que aseguró elevará la plusvalía de las viviendas y comercios de ese sector. Esta administración no ha permitido la destrucción de ningún edificio con valor histórico. A no hacer caso a esas falsas alarmas y que inventan problemas donde no los hay y que veamos por el bien de nuestro torreón, que creo que Torreón merece que seamos más nobles con él. Torreón merece que pensemos un poquito en nuestra ciudad, dejemos un poco nuestros intereses mezquinos de estar inventando problemas donde no los hay realmente. Esta obra viene a darle una inversión y una plusvalía a todo ese sector, elevar sensiblemente la plusvalía de todo ese sector. En la construcción de la estación del Metrobús se invertirán más de 113 millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.